Tus lindos ojos Claros como un amanecer Me atraparon aquí en esa Cuando yo la conocí No, 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 no Tus lindos ojos Claros como un amanecer Me atraparon esa noche Cuando yo te conocí Cuerpo de diosa Es como un canto que me llama a ti Niña, eres tan preciosa Y me atrapaste sin querer Tú eres como un sueño Tú eres una rosa Tan linda y preciosa Como tú no hay dos Claros como un soñador Y amen a un beso tierno Con tu dulce mirada Y tu forma de besar De besar De besar De besar Y tú eres tan preciosa No, no, no Ven a un amor Tú eres como un ángel Que se encuentra en el paraíso Que es tan puro y tan blanco Como este amor por ti Tiende tus suaves manos A ver tu corazón Levanta tu mirada A ese loco soñador Se muere por ti Jamás de incondición Ella no puede vivir Un minuto sin tu amor Sin ti Sin tu corazón Sin ti mi amor Sin ti Sin ti no sé vivir No sé vivir No sé vivir Tú eres como un sueño Tú eres una rosa Tan linda y preciosa Como tú no hay dos Soy un loco soñador Nunca me da un beso tierno Con tu dulce mirada Y tu forma de besar De besar De besar De besar De besar Y tu forma de besar De besar Y tu forma de besar Y tu forma de besar De besar Y tu forma 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 de besar